Cuando a comienzos del siglo XV, Brunelleschi termina la obra de la Catedral de Florencia rematando sobre el crucero con la construcción de su gran cúpula, se consideraba que había vuelto a recuperar el elemento más clásico para antonomasia, que era el de las grandes cúpulas propias, por ejemplo, del Panteón del siglo II. Sin embargo, a pesar de que el propio Brunelleschi reconocía esa herencia que venía de la Roma más clásica, no podemos engañarnos. Cuando visitamos la Cúpula de Santa María de las Flores, en Florencia, lo que estamos viendo es el mayor alarde que se consiguió desde el punto de vista técnico de la arquitectura gótica, donde todo el conjunto de estructuras ojivales, contrafuertes, arbotantes y demás, llegó a su máxima expresión. Pudiera parecer contradictorio que lo que se ha considerado como el origen de la arquitectura renacentista tenga una deuda tan notable con la arquitectura medieval, pero es que en efecto, contrajo esa deuda con la arquitectura medieval. Rondaba a Filipo Brunelleschi sus 24 años cuando decidió participar en 1401 en el concurso de las puertas de la cara norte del Bactisterio de Florencia. Cada competidor debía presentar un medallón dedicado al tema del sacrificio de Isaac. Brunelleschi presentó una escena con todos los personajes de la historia, Abraham, su hijo Isaac, el ángel, el cordero, y los esculpió de manera algo forzada, muy plana. Por el contrario, el escultor que ganó el concurso, Lorenzo Giverti, solo un año más joven que Brunelleschi, se atrevió con unas figuras con más volumen, incluso con proporciones que recordaban las estautas clásicas. Es posible que con ese concurso se sentaron las bases del renacimiento florentino, pero además se dio inicio a la rivalidad de los dos artistas, Giverti y Brunelleschi, una rivalidad que habría de durar varias décadas. Brunelleschi consideró que si el éxito de Giverti pasaba por la recuperación del mundo romano, a Roma había de viajar. Allí se fue en 1402 para una primera estancia de dos años en la que nació su interés por la arquitectura, sin por ello dejar la escultura. Si hubo un edificio en Roma que marcó a Brunelleschi fue el panteón de Agripa y Adriano con su inmensa cúpula. Para él aquello era un espacio sublime, pero a su vez un increíble alarde tecnológico. De regreso a Florencia, Brunelleschi fue alternando su labor de arquitecto y escultor, al tiempo que, tal como nos cuenta Alberti, el tratadista de mediados del XV, Brunelleschi iniciaba sus investigaciones sobre la perspectiva lineal, la que seguimos utilizando hoy. Para explicar esa perspectiva tomó como ejemplo el Baptisterio de la Catedral de Florencia, edificio que de esta manera estudió de forma muy concienzuda. Por fin, en 1418 a Brunelleschi le llegó su gran oportunidad. La fábrica de la Catedral de Florencia lanzó un nuevo concurso, esta vez para levantar la cúpula que había de cubrir el crucero de la catedral. Este proyecto ya estaba previsto desde finales del siglo XIII, cuando el primer arquitecto de esta nueva catedral florentina, Arnolfo di Cambio, pensó en ello, tal como quedó reflejado en un cuadro de 1.355, donde aparece cómo habría podido ser la cúpula pensada por di Cambio. En el concurso de 1418 volvieron a presentarse Giverti Brunelleschi, pero esta vez fue Brunelleschi quien ganó. Incluso conservamos la maqueta que pudo haber presentado al jurado y que, en esencia, es la obra que se llevó a cabo. Hemos de pensar que Brunelleschi se enfrentó a dos retos. Por un lado, hacer un proyecto similar al que ya propuso Arnolfo di Cambio en el siglo XIII, que ese cierre de la catedral se acercara más a una cúpula que a una torre de crucero, la forma más habitual de las catedrales góticas. Por supuesto, ambos arquitectos tenían en mente la cúpula del Panteón de Roma. Es cierto que al final no se llegó a superar en anchura en Florencia al Panteón de Roma, pero sí en esbeltez, en altura. El segundo reto al que se enfrentaba Brunelleschi era el verdaderamente complejo. ¿Cómo construir esa cúpula? Recordemos, en cualquier caso, que en realidad el dúomo de Florencia no es estrictamente una cúpula de planta curvada, sino un cimborrio de planta octogonal. Pero no importa, quedémonos con el término de cúpula o dúomo en italiano. Sobre esa planta octogonal existente se podía crear una cubierta ligeramente rebajada, como la que podemos ver en el propio Baptisterio de la Catedral, que también conocía Brunelleschi, o claramente levada, que era lo que deseaban los florentinos. A partir de aquí, si bien la idea del dúomo partía, tal como acabamos de decir, del Panteón de Roma, el más clásico de los edificios clásicos, su solución constructiva había de ser heredera directa de la tecnología gótica. No tiene nada de sorprendente. La Catedral de Florencia había sido concebida como un edificio gótico. Un edificio de tres naves, más ancha a la central, cortadas por un transepto que daba paso al presbiterio. Pero en la configuración de toda esa estructura se habían empleado arcos ojivales sobre pilares cruciformes, todo cubierto por bóvedas de crucería, un edificio dentro de la más pura tradición gótica. En el crucero, donde había de levantarse la cúpula, los arcos torales también eran ojivales, y estos fueron los que aprovechó Brunelleschi para edificar su tambor y la cúpula sobre éste. Estos arcos ojivales, estos torales, quedaban reforzados por los brazos del transepto y el propio presbiterio, que funcionaban todos ellos como inmensos contrafuertes. Cada uno de estos espacios había de quedar cubierto por su propia semicúpula, que descargaba sobre una serie de arbotantes, que a su vez descargaban sobre los pilares exteriores, que formaban parte del muro perimetral. Por tanto, Brunelleschi partía de una estructura claramente gótica, suficiente en principio para construir sobre ella su cúpula. Para ello comenzó por levantar un tambor octogonal, respetando la planta original, que le permitió regularizar la base de la futura cúpula. Hasta aquí mostró que seguía al pie de la letra las lecciones que había aprendido en el baptisterio a la catedral, donde también el cimborrio se apoyaba sobre un tambor, si bien en el caso de la catedral el resultado iba a ser el doble de tamaño que era en el baptisterio. Siguieron otros cambios. Por ejemplo, decidió que tanto el tambor como la cúpula se harían en ladrillo, con lo que se reducía el peso de todo el conjunto. Pero además, en el tambor abrió ocho óculos, uno por cada lado. De esta manera aún se aligeraba más ese tambor, al tiempo que se iluminaba mejor el interior del crucero. El siguiente paso ya era levantar la cúpula en sí. Para ello, proyectó ocho nervios ojivales principales y otros dieciséis secundarios, a razón de dos entre cada nervio principal que habían de unirse todos ellos en la clave. El resultado fue un doble casquete interior-exterior a cada lado de esas nervaduras, con una serie de pasillos intermedios que permitían acceder hasta la linterna. La dificultad estribaba en instalar todo el andamiaje para montar esa estructura. Aunque tradicionalmente se ha dicho que no se pusieron cimbras, como sí había ocurrido en el panteón, en realidad hay un error en esa explicación. Lo que no se hizo fue poner cimbras desde el suelo, pero sí un sistema de andamios sobre el que se apoyaron esas cimbras para montar los nervios, cimbras que se fueron desplazando a medida que avanzaba la obra. Si bien es cierto que sabemos que Brunelleschi diseñó una serie de máquinas para desplazar todos estos elementos de construcción, tanto en el andamiaje como en estas grúas, era deudor del mundo gótico, puesto que tenemos numerosas ilustraciones desde el siglo XIII que muestran cómo los arquitectos góticos lograron diseñar andamios y maquinarias muy complejas, tal como quedó reflejado, por ejemplo, en los cuadernos de Villard d'Holcourt realizados en la primera mitad de ese siglo XIII. Pero además, aceptando que el duomo se levantó mayoritariamente en ladrillo, se siguieron una serie de prácticas de división del trabajo y especialización de la mano de obra que ya se había logrado en las catedrales medievales, donde podemos encontrar piezas en serie y listas para montar, una técnica a la que Brunelleschi también les ha compartido. Igualmente, el hecho de que Brunelleschi incorporase grapas y tirantes metálicos para asegurar todo el conjunto, tampoco era una novedad. De nuevo, en la arquitectura medieval ya se había dado. Personalmente, pudimos estudiar en el castillo de Vansén, construcción de mediados del siglo XIV, donde los muros estaban encadenados mediante el uso de barras y grapas de metal. Las obras del duomo comenzaron en 1420 y estaban concluidas hasta la base de la linterna para 1436. Para esa linterna hubo un nuevo concurso, que también ganó Brunelleschi, si bien él no llegó a ver su finalización, pues el arquitecto murió en 1446 y la linterna no se acabaría hasta 1461, ya obra de Michel Ozzo, amigo y discípulo de Brunelleschi. Pero eso no impidió que los contemporáneos fueran conscientes de que toda aquella obra que había de marcar para siempre a la ciudad de Florencia fue el resultado del genio de Brunelleschi. Como diseñador, cierto, pero sobre todo como constructor, porque el auténtico reto de todo arquitecto es ser capaz de construir su proyecto. En cualquier caso, el duomo de Florencia, tal como acabamos de ver, fue uno de los últimos capítulos realmente brillante de la arquitectura medieval italiana. Para que se recuperase el lenguaje clásico, el del Renacimiento, hubo que esperar a otra obra de Brunelleschi, el Hospital de los Inocentes, cuyos trabajos comenzaron en 1419, un año después de haber ganado el concurso del duomo. En el Hospital de los Inocentes, Brunelleschi sí se atrevió a recuperar el lenguaje clásico en toda su amplitud, pero ese es tema para otra sierra de historias.